Despierta Y... Es demasiado preocupante No, otra vez, ¿por qué? Esto no es bueno No puedo volver a tener esa condición ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No, otra vez! Señor Milden ¡Superece! Hice una promesa Te prometí a mi hermano y no dejaría que nadie más huiese por nuestra causa Tengo... Algo que pueda servir a ese propósito ¿Cuál es la que hizo mal? ¡Talos, mamá, hija! ¡Alfons! ¡Talos! ¡Roy! ¡Nos entreguemos juntos! Al parecer no intentaba ni Muy bien No, 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 no Oh! 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 Ah-ah-ah! Ah-ah-ah! Ah-ah-ah Las personas no pueden obtener datos sin sacrificar otra cosa a cambio. ¿Quieren ser regalos del mismo valor para poder llegar? Esa es la área principal que hay para ellos en el intercambio. En esos días queríamos llegar a la verdad del mundo, la única verdad del mundo.